Música Estamos en el Liceo 68 en Salvador Ferrer Serra. Es un liceo pequeño con una población de estudiantes aproximadamente de 400, con un equipo docente de 100 profesores. Y estamos hoy festejando que, luego de unos cuantos años, el Parlamento, la Asamblea General, lo nominó con el nombre de doctora Paulina Luisi. En ese marco estamos reunidas las familias, estudiantes, autoridades, bueno, para festejar este momento tan lindo. Música Es muy importante y gratificante que la comunidad educativa ahora se identifique con un nombre, que más que un nombre, tiene un significado muy profundo, porque Paulina Luisi fue una de las pioneras, fue la primer mujer que se recibió de América, fue maestra, luchó por los derechos de la mujer. Entonces creo que para los estudiantes, para los adolescentes, tiene un gran significado que puedan seguir y ver que si Paulina pudo lograr tantas cosas en otra época, que nació en 1875, que para ellos tienen toda la posibilidad de tener sus proyectos y de seguir sus sueños. Música 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 Música